¿Qué es la gestión de las personas que se han hecho en comparación de las distintas opciones que habría para tomar estos 60 millones de pesos? algunos de los cuales son realmente muy favorables en cuanto a sus condiciones, esto quiere decir tasa de interés, plazo de gracia, plazo de devolución del dinero que era básicamente lo que nosotros manifestamos en el momento en que votamos en contra de la autorización que nos pedía el Ejecutivo para endeudarse en dólares por plan Castelo bueno, lamentablemente como digo siempre la realidad económica argentina nos terminó dando la razón porque el dólar terminó valiendo 10 pesos más del dólar al momento del ingreso de esa solicitud de endeudamiento, nosotros creíamos y seguimos sosteniendo que no era responsable endeudarse en dólares y bueno, hubo hoy otro abanico de posibilidades que van a ser posibles esas obras que estaban planeadas, pensadas para ese otro financiamiento en dólares ahora el dinero inclusive es más, se va a hacer un fondo con el aporte no reintegrable plan Castelo y la cantidad de calles a asfaltar serían inclusive más que las que estaban previstas claro, el municipio con esta alternativa que surgió luego de rechazar el plan Castelo se va a endeudar en menos cantidad de plata y va a ser más calles que si hubiera aceptado el plan Castelo en realidad en menos cantidad de plata por el tema del dólar, al endeudarse en pesos lo que es capital es menos para devolver pero es un monto fijo y es en pesos, la tasa que se consiguió o que se podría llegar a conseguir es más baja inclusive en pesos así que creo que sí, que se mejoró notablemente las condiciones respecto de lo que era el endeudamiento en dólares por plan Castelo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!